Bueno, yo voy a centrar mi reflexión en el lema de estas 26 jornadas de Católicos y Vida Pública, cuo vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Sin lugar a dudas, la expresión cuo vadis es utilizada en el momento actual como un... generalmente, y como yo creo que es este el caso, es utilizado como un recurso lingüístico para subrayar que nuestra cultura ha perdido el rumbo, que hemos perdido el oremus, como se dice popularmente, estos han perdido el oremus, cuo vadis, o que corremos sin rumbo como pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza, cuo vadis. Está claro que es esto lo que quiere expresar, lo que se quiere expresar con el lema elegido en esta edición de Católicos y Vida Pública. Máxima, además, si nos fijamos en el manifiesto, por ejemplo, del manifiesto, tengo aquí esta frase copiada, existe un sentimiento de desmoralización que es la consecuencia de una cierta impotencia ante el avance y la imposición sistemática de una nueva sociedad, de un desorden social que nunca ha sido ni explicado ni votado, sino que, por el contrario, ha sido silenciado. Pero, digamos que esta expresión del cuo vadis podría también tener otra lectura para abordar la cuestión sobre qué pensar y cómo actuar en estos tiempos de incertidumbre, creo que nos puede resultar de gran ayuda remitirnos al sentido original del término cuo vadis, no al que actualmente le solemos dar, no que has perdido el rumbo, has perdido la cabeza. Cuo vadis tiene un sentido original, muy interesante, que yo creo que nos puede iluminar mucho para nuestra reflexión. Según cuenta el Evangelio apócrifo de Hechos de Pedro, el apóstol Pedro, en un momento determinado, cuando arrecia la persecución en Roma, él decide abandonar la ciudad ante la persecución que habían comenzado a sufrir los cristianos, ¿no? Pero en el camino, de repente, cuando ella salía de Roma, se encuentra con Jesucristo, con Jesucristo, que iba en camino contrario, dirección a Roma, y cargando la cruz. Y entonces, en ese momento, Pedro, perplejo, le dice, ¿no?, aquella famosa frase, cuo vadis domine, ¿a dónde vas, Señor? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Roma ambado, iterum crucifixi. Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro se queda perplejo, pensativo, y decide retornar, y retorna a Roma, ¿no? Aquella aparición y aquellas palabras de Jesús desenmascaran a Pedro, le desenmascaran la cobardía, estaba huyendo, estaba... y se siente avergonzado del intento que tenía de escapar de Roma, ¿no? Vuelve a su ministerio, donde allí será martirizado y crucificado cabeza abajo, ¿no? Bueno, pues ese es, digamos, el sentido literal de la expresión cuo vadis, que luego hay que decir que le hemos dado otra orientación. Por lo tanto, la expresión cuo vadis, en su significado histórico, es una llamada de atención ante la tentación de huir de la cruz. Yo creo que ese es su significado original, ¿eh? Hay una tentación, que es huir de la cruz. Entonces, dicho esto, aclarado esto, yo me quiero servir de eso como tesis en mi reflexión, ¿eh? En mi reflexión. Volvamos al lema elegido, en este congreso, para reflexionar sobre la crisis imperante, y la clave está que en estos tiempos de incertidumbre por la crisis cultural, antropológica, política, eclesial, espiritual, en la que estamos inmersos, descubramos la sabiduría de la cruz de Cristo. Para hacer frente, ¿no?, a esta gran emergencia en la que estamos, esta es la tesis que yo quiero decir, ¿eh? O sea, el problema está, el problema está en que huimos de la cruz. Y la tesis que yo quiero proponer como solución a todo problema hay que plantear una solución, ¿no? Pues que es que, de alguna manera, nos tenemos que hacer como Pedro, retornar para abrazar la cruz con todas las consecuencias, ¿no? A veces uno piensa que esta crisis tan grande que padecemos la vamos únicamente a poder afrontar con la denuncia y con la alternancia política. Ya, explico, no, a ver, o sea, la cosa es demasiado gorda como para pensar que la mera denuncia y la alternancia política vaya a darle la vuelta a esto, ¿no? Supone un cambio de cosmovisión, ¿eh? en el que pasemos de ser enemigos de la cruz a ser el pueblo de la cruz y que abracemos la cruz de Cristo en todas sus significaciones. Eso, en el fondo, ¿qué es lo que supone? Supone una conversión. Es como volver, ¿qué es lo que le pasó a Pedro? Cuando allí, de repente, pues una nueva conversión. Y si no os convertís, todos pereceréis, dice Jesús en el Evangelio. En una de esas frases no muy simpáticas que solemos tender casi a silenciar. Hay muchas frases, podríamos hacer elencos de frases de Jesús silenciadas en el Evangelio. Menudo elenco podríamos hacer, ¿no? Una de ellas es esta. Y si no os convertís, todos pereceréis. Palabra de Dios, señores. Vamos a ver. Entonces, una característica de esta crisis en la que estamos es que el pensamiento mundano mundano se nos ha infiltrado a todos. Tirios y troyanos, vamos. Al que habla y a los que estáis escuchando. El pensamiento mundano se nos ha infiltrado a todos, ¿no? Entonces, se requiere, para poder afrontar esta situación, no una mera denuncia, una alternancia política, que no, que no. Se requiere un movimiento de conversos que se tomen en serio, pues, el seguimiento a Jesús crucificado. De esta crisis, solo vamos a salir por una renovación de santidad. Como también ha pasado en la historia de la Iglesia, que Dios ha suscitado unos cuantos santos que le han dado la vuelta a la tortilla. Es que no va a haber otra forma. Solamente una renovación de santidad, un movimiento de conversos, va a ser capaz de afrontar esta situación en la que estamos. Por lo tanto, insisto, el mal principal de nuestro tiempo es que nos hemos convertido en enemigos de la cruz. Y esto lo impregna todo. Voy a intentar, en esta primera parte de mi disertación, intentar demostrar esto. Cómo ese ser enemigo de la cruz lo impregna todo, todo, la cultura lo impregna todo. En Filipenses 3, versículo 18-19, dice, porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, dice San Pablo, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, voy a desgranar, como si de un decálogo se tratase, de un decálogo, una serie de aplicaciones prácticas y concretas para que veamos que, en el fondo, el problema de fondo es que somos enemigos de la cruz. El primer ejemplo concreto. Creo que el materialismo capitalista, el consumismo, es claramente enemigo de la cruz. Es claramente enemigo de la cruz. Está intentando compensar, compensar con el consumismo el vacío interior del hombre. Lo está intentando compensar. Pero, claro, en el corazón del hombre hay un vacío tan grande, tan grande, que solo lo puede llenar Dios. Y entonces tú dices, bueno, pues, bueno, ya sé que el consumismo no nos hace felices, pero por lo menos nos compensa de no serlo. Entonces, bueno, pues intentamos un poco, a ver si, intento un poco compensar la cosa, si ya sé que no soy feliz, pero si me llegan paquetes de Amazon, perdón, pues, no sé, pues, bueno, parece que, parece que, no sé, se compensa un poco el vacío o la amargura que tengo, ¿no? Es así. Yo de la secuencia de Pentecostés, que es una maravilla, es que es una maravilla para que la aprendamos de memoria y la invoquemos, ¿no? Hay dos, dos, dos momentos, ¿no? En el que dice la secuencia de Pentecostés. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Madre mía. Es que, claro, es fortísimo. Sin duda alguna, ¿no? El consumismo, el materialismo capitalista, bueno, pues, es enemigo de la cruz. En el fondo, uno no quiere abordar su vacío interior, su problema interior, y entonces intenta buscar compensaciones, ¿no? Sucedáneos, sucedáneos, que intenten aliviar la angustia. Podríamos, en segundo lugar, primero hablar del materialismo capitalista, el consumismo, aunque está muy ligado, quizás merece, merece un capítulo aparte, lo que es, no, pues, el recurso al alcohol, las drogas, el sexo, el ocio desmadrado, como, obviamente, pues, todo un intento de búsqueda de un placer, de un placer desligado, desligado de una felicidad, ¿no? Porque no es capaz de, pero que es evidente que es enemigo de la cruz, ¿no? El que bebe, el que se droga, el que toca la puerta de un postíbulo, aunque él no lo sepa, como decía Chesterton, aunque él no lo sepa, está buscando a Dios, él no lo sabe, él no lo sabe, está buscando a Dios, y es, su problema es que se ha hecho enemigo de la cruz, y como se ha hecho enemigo de la cruz, pues, es que es imposible que salga de ese laberinto, de ese callejón sin salida en el que ha entrado, porque se ha hecho enemigo de la cruz, y entonces busca, pues, busca compensaciones y compensaciones, ¿no? Que nunca va a ser capaz de llegar a, el problema es este, que somos enemigos de la cruz, aunque yo no lo sepa, busco a Dios, el problema es que, como me he hecho enemigo de la cruz, y ese Dios reina glorioso en la cruz, pues, entonces, claro. El tercer lugar, ¿no? El tercer lugar, a ver, el socialismo y todos los movimientos especialmente reivindicativos son enemigos de la cruz, frente al materialismo, presentan al hombre como la medida de todas las cosas, y claro, eso suena bien, pero lo cierto es que olvidan la existencia del pecado, que corrompe al hombre, y que corrompe igualmente los supuestos ideales de justicia, ¿no? han hecho de sus ideologías la tumba de los pueblos para sostener unas falsas ideologías en las que papá Estado solucione todos los problemas, olvidando el apelar al sacrificio, a la responsabilidad, olvidando eso, ¿no? En definitiva, una ideología que es enemiga de la cruz, pretendiendo que el papá Estado me lo solucione todo, ¿no? En cuarto lugar, pongo otro ejemplo más dentro de este decálogo, ¿no? La teoría de género, el lobby LGTB, etc., sin duda alguna, esta crisis antropológica que se está proponiendo, es enemiga de la cruz, porque eleva el deseo a la categoría de ley, de norma suprema, en vez de reconocer humildemente las heridas afectivas que se nos han generado en el corazón del ser humano por la desintegración de la familia, pretenden, ¿no? Pues pretende como rebelarse contra el orden natural, convirtiendo las heridas en derechos, convirtiendo las heridas en pulmones, a ver, las heridas no son pulmones, son heridas, las heridas no son derechos, respiramos por las heridas en vez de respirar por los pulmones, ¿no? En definitiva, huyendo de la cruz, huyendo de la cruz y metiéndote en un pozo, en un pozo del cual al final, el cual al final te cabe la autodestrucción, en quinto lugar, porque aquí nadie nos escapamos de esto, la secularización interna en la vida de la iglesia, sí, también es claramente una muestra de que nos hacemos enemigos de la cruz, nos hacemos fácilmente enemigos de la cruz, pues cuando vamos asumiendo los valores del mundo, tendiendo a ser camaleónicos, a mimetizarnos con el paisaje dominante, rehuyendo todo cuanto pudiera tener algún componente de contraponernos o de confrontarnos en el nombre del espíritu evangélico, que ya a veces digo, no sé qué evangelio le era usted, pero en fin, en el nombre del espíritu evangélico, pues parece que hemos hecho de los valores del cristianismo pues una mimetización, un asumir los valores de este mundo, olvidando que Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret no fue un moderador de pluralismos, sino que Jesús de Nazaret fue un maestro de la verdad revelada y que su vida transcurrió en una fuerte confrontación con escribas, fariseos, los principales de su tiempo, madre mía, pues anda que Jesús, se busca un cristianismo socialmente aplaudido olvidando las palabras de Jesús, ahí sí todo el mundo habla bien de vosotros, ojo con esas frases de Jesús en el Evangelio olvidadas, en definitiva, la versión secularizada del cristianismo es enemiga de la cruz, si la sal se vuelve sosa ¿con qué se salara la tierra? Sexto ejemplo, una buena parte de los principios de la pedagogía de nuestro tiempo que se están implementando en planes educativos son enemigos de la cruz, yo eso lo veo con una claridad, madre mía, pues porque se ha relegado el sacrificio el esfuerzo el dominio de uno mismo el reconocimiento del principio de autoridad en la educación se olvida la existencia del pecado entonces claro los principios pedagógicos son enemigos de la cruz yo recuerdo que a los poquitos años de ordenarme sacerdote cuando yo solamente tenía 20 me ordené con 24 y con 27 añitos se estrenó la película de el club de los poetas muertos y me acuerdo que fui a ver la película y me quedé impactado impactado de la que venía con esa película porque obviamente era un canto a una pedagogía bueno pues como si lo importante es déjate llevar de tus primeros impulsos déjate llevar el primer impulso es el auténtico la verdad es decir bueno yo dije vamos es que como se aplique esta película por otra parte con tanta capacidad de adentrarle a quien la está contemplando adentrarle en los personajes etcétera pues esto es una catástrofe pedagógica obviamente entonces creo que hay determinados principios pedagógicos que se han popularizado que son enemigos de la cruz son enemigos de la cruz por ejemplo yo cuando hago visitas visitas a a los alumnos a los colegios estoy haciéndolo en la diócesis pues tengo ya unas cuantas preguntas que son de esas claves a ver quien quien me quien me dice que diferencia hay entre quiero y me apetece una pregunta ¿no? vale y suele ser es una pregunta estrella es una pregunta estrella porque para poder hacer esa esa para poder contestar esa pregunta claro pues uno se da cuenta que tiene una crisis verdaderamente pedagógica no distingue entre quiero y me apetece no lo distingue séptimo lugar la vivencia mayoritaria de las relaciones afectivas tal y como se llevan pues se viven como enemigas de la cruz porque se une se huye del compromiso definitivo de la apertura al don de la vida no se da el paso de la atracción afectiva al amor el ágape el ágape que nos olvidamos de que amor se escribe con sangre la palabra amor ha sido escrita con sangre por la cruz de Cristo claro pues queda olvidada y entonces claro pues las relaciones afectivas tal y como en día se viven son enemigas de la cruz de Cristo y eso genera sufrimiento cuánto cuánto sufrimiento genera eso cuánto sufrimiento por no por no saber amar por no saber amar por sentirse utilizado por los demás en octavo lugar también el paradigma digital tal y como lo estamos viendo implementado pues es enemigo de la cruz porque muchas veces no pues le escuché al padre al difunto padre mendizaba una frase que repito mucho yo él en una ocasión nos dijo él por supuesto no era un hombre de cultura digital no pero con la sabiduría que él tenía y con la distancia que él tenía nos dijo en una ocasión las nuevas tecnologías son un buen siervo pero un malísimo señor nos dijo eso entonces claro sin duda alguna en este momento las tecnologías son son utilizadas como una niñera de compañía que te entretenga que te entretenga que disimule tu vacío interior que lo disimule que te dispense de discernir de leer de pensar de afrontar la vida bueno obviamente las nuevas tecnologías tal y como se están utilizando son enemigas de la cruz de cristo en noveno lugar la nueva era a ver la nueva era es enemiga de la cruz lo que busca es pues una felicidad desligada de la santidad eso es lo que se busca en la nueva era busca una felicidad pero que no tiene por qué estar ligada a la santidad de alguna manera de alguna manera se hace la gran impostura de sustituir a dios por la felicidad en la nueva era pero claro sin la causa que es dios no hay efecto que es la felicidad al igual que sin la cruz no hay gloria entonces este es otro otro signo de cómo nuestra cultura está empapada de esta enemistad de la cruz de cristo la nueva era lo deja patente y en décimo lugar incluso el planteamiento del fin de nuestra vida también es un planteamiento que se está haciendo enemigo de la cruz hasta el punto de considerar el sufrimiento como incompatible con la dignidad humana reivindicando el derecho al suicidio recurriendo a los cuidados paliativos de una manera abusiva para que nos liberen por sistema de ser protagonista de los momentos finales de nuestra vida para despedirnos de la familia y de dios a ver si no me entero de nada también ese paradigma se está demostrando que es enemigo de la cruz enemigo de la cruz entonces bueno pues yo por eso he dicho a ver si aún no piensa que esta gran crisis que tenemos se puede solucionar por pues por una crítica y una alternancia política que no que no que o sea que esto nos ha impregnado profundamente esto se nos ha de alguna manera penetrado en todas en todas las dimensiones y eso requiere pues una conciencia viva de que nuestra a grandes males grandes remedios señores si el mal principal de nuestro tiempo decimos que nos hemos convertido en enemigos de la cruz pues entonces la única respuesta posible es amar la cruz de cristo por amor a jesús amar su cruz convertirnos en alumnos de la escuela de la cruz recibir el espíritu de dios no la sabiduría de la cruz esto es la clave la fe cristiana nos abre a la revelación para coger la sabiduría de la cruz para abrazarla decididamente y luego comprobar como eso empapa todas las dimensiones de tu vida lo empapa todo es así acordaros por ejemplo de aquella reacción carnal de pedro cuando jesús le anuncia le anuncia la cruz eso no te va a suceder a ti a ti no te sucederá eso y es increíble jesús como le corrige apártate de mi vista satanás es decir jesús educó a los suyos en la escuela de la cruz de cristo entonces este mundo sufre muchísimo por no querer sufrir por no abrazar la cruz de cristo entonces sufrimos muchísimo por estar huyendo de la cruz el mundo sufre muchísimo por no querer sufrir por escaparse de la cruz de cristo eso entonces pues es que tenemos que convertirnos en alumnos de la escuela de la cruz de cristo y saber abrazarla ¿no? hay una saetilla carmelitana muy conocida ¿no? que dice lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más a ver que la clave no está en si sufrir o no sufrir que no que sufrimos todos o algunos se habían dado cuenta de eso la clave está en si sufrir con sentido o sufrir sin sentido esa es la frontera determinante de la vida será determinante ¿no? por huir de la cruz acabamos sufriendo más ¿eh? claro por huir de la cruz uno acaba sufriendo más huye del sufrimiento y por como está huyendo de la cruz de cristo sufre mucho más ¿no? San José María también dice en una de sus expresiones cuando de verdad ames la cruz tu cruz será una cruz sin cruz ¿eh? vuelve ¿no? a esa misma sabiduría de la cruz de cristo luego la respuesta está en que en esa conversión en ese movimiento de conversión que se requiere ¿no? ante esta crisis tan grande en este momento movimiento de conversos tenemos que hacernos alumnos de esa sabiduría de la cruz Dios se ha bajado a padecer el mal para vencerlo desde dentro la cruz ha pasado de ser del mayor mal al remedio del mal la gloria de los que sufren es el lugar en el que Dios reveló el amor San Juan Pablo II en uno de sus libros entrevistas decía él que si no hubiese existido la agonía de cristo en la cruz la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar decía él en una de sus entrevistas si no hubiese existido la agonía esa verdad que proclamamos de que de que Dios es amor estaría por demostrar o sea la cruz es la cátedra es la cátedra del amor Jesús nos enseña amar desde la cruz entonces es clave ¿no? que nuestra conversión tome esto como punto de partida y por desgracia a veces bueno pues también en nuestras espiritualidades a veces pretendemos tener una espiritualidad pascual no es que yo no tengo una espiritualidad así muy dolorista ¿no? yo es que tengo yo prefiero una espiritualidad pascual pero bueno ¿qué entiendes tú por pascual? ¿no? o sea ¿cómo se puede presentar una espiritualidad que quiera dejar en segundo lugar ¿no? pues el misterio de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo si uno se acerca al evangelio está lleno de citas si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto el que busque su vida la perderá el que la pierda por mí la encontrará muchos primeros serán últimos muchos últimos serán primeros no es el discípulo más que el maestro si a mí me han perseguido también os perseguirán a vosotros o sea el evangelio no es únicamente que hay lo curioso es que en el evangelio la pasión y muerte de Jesús como nos damos cuenta está relatada a diferencia del relato de los primeros capítulos con mucho más detalle o sea sin duda alguna el corazón del relato de los evangelios es la pasión de Jesucristo el resto de los episodios están brevísimamente relatados con detalle lo que está narrado allí es la pasión de Cristo pero es que además en el resto del evangelio está la sabiduría de la cruz está plenamente impregnando todas las palabras evangélicas al final un cristiano converso convertido es el que se da cuenta de que no hay gloria sin cruz y tiene que desconfiar de los caminos triunfalistas de los mesianismos políticos culturales falsos que no hacen presente la cruz de Cristo o sea tienes que desconfiar de eso o de los que dicen aquí el problema está que hay esos malos esos malos esos malos y que no ponen el foco en tu conversión desconfía de eso desconfía de los mesianismos triunfalistas o de los mesianismos que te vienen a decir que como si cambiándole a ese y a ese lo tenemos todo solucionado esa es la clave que nos demos cuenta de que somos alumnos de la cruz de Cristo y que es una mentira muy grande haber hecho una dicotomía entre la cruz y la felicidad no la cruz y la felicidad no digo yo que sean sinónimos pero van camino de serlo porque la cruz es la que nos lleva la gloria y la gloria es la felicidad plena entonces esta es la clave señores en estas estamos de acuerdo esta es la clave el manifiesto de esta 26 jornada de católicos y vida pública concluye haciendo un llamamiento a la transformación del catolicismo social en una minoría creativa capaz de revertir la tendencia de esta crisis me parece genial pero para ello es clave tener muy claro cuál es el mal y cuál es el remedio entonces yo lo que he querido subrayar es que el mal es que nos hemos hecho enemigos de la cruz de cristo y el remedio es que estamos llamados como san francisco de asís como san ignacio de loyola como todos los santos de la historia de la iglesia pues es que hacernos alumnos de la cruz de cristo abrazarla el reino de dios abraza pero desde la cruz chesterton que no no era teólogo no pero era un nombre sabio tiene expresiones impresionantes sobre la cruz dice la humanidad camina hacia una encrucijada dice él algo tan cristiano como la cruz dice también él comparaba el budismo con el cristianismo dice el budismo es centrípeto pero el cristianismo es centrífugo se derrama hacia afuera porque el círculo que más bien el círculo es el que describe al budismo el círculo podrá ser perfecto e infinito por naturaleza pero cerrado para siempre en su órbita ni aumenta ni disminuye en cambio la cruz aunque tenga en el corazón una intersección contradictoria de líneas puede eternamente alargar sus brazos sin cambiar de contorno la cruz se abre a los cuatro vientos dice chesterton impregna la historia impresionante esta esta visión que él tiene la cruz de cristo impregna la historia si tú no lo ves si tú no lo entiendes no eres capaz de vivir este momento bueno vuelvo al principio Pedro huye de Roma lleno de perplejidad se encuentra con Jesús que camina en dirección contraria con la cruz a cuestas le pregunta quo vadis domine y Jesús le dice Roma vuelvo a Roma para ser crucificado de nuevo y entonces Pedro se queda perplejo reflexivo y que es lo que le viene a la mente le viene a la mente esto este momento no lo había vivido yo antes con Jesús a ver esto no había acontecido ya claro vemos en el evangelio Juan 16 22 cuando él dice ese pasaje lejos de ti tal cosa señor esto no puede pasarte y entonces Jesús se vuelve y le dice a Pedro ponte detrás de mi satanás eres mi piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres no como Dios y entonces claro pues Pedro dice si esto si esto ya lo había vivido yo en mi vida parece mentira ha tenido que volver Jesús para volver a decírmelo ¿no? entonces él abre los ojos a esa realidad y se vuelve a Roma y se entrega a la cruz porque la única forma que tuvo la iglesia de dar respuesta a la decadencia del imperio romano fue esta así la iglesia dio una respuesta a la decadencia del imperio romano entregándose al martirio y San Ignacio de Antioquía pues iba camino de Roma como amigo amigo y discípulo de la sabiduría de la cruz suspirando por ello ¿no? y la única forma que tendremos de dar respuesta a la decadencia de Occidente es predicar el evangelio de la cruz y no avergonzarnos de él asumiendo que esto nos va a acarrear pues que tengamos también que compartir la cruz de Cristo claro que sí claro que sí pero es que Jesús nos dijo si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán entonces eso hay que asumirlo yo creo que a veces somos enemigos de la cruz de Cristo por intentar evitar las persecuciones y las incomprensiones y luego no es verdad que lo consigamos evitar porque entre cosas porque Roma no paga traidores ¿sabes? y entonces pasa lo que pasa eres infiel para que no te persigan y te acaban persiguiendo por el mismo precio por el mismo precio pues ya sé fiel ¿no? bueno pues entonces conclusión señores conclusión la cruz es gloriosa la cruz es gloriosa pero solo se llega a percibir que la cruz es gloriosa si la abrazamos si no la abrazas la cruz no se vive como gloriosa se vive que no sabes qué hacer con ella dónde meterla cómo arrastrarla la cruz es gloriosa pero se necesita abrazarla para poder tener esa experiencia profunda ¿no? de cómo en la cruz habita la gloria nosotros nosotros no esperamos a que pase la cruz para ver la gloria que eso suele ocurrir a ver si pasa este momento y sale la gloria que no que eso no funciona así que tú tienes que abrazar la cruz en este momento y en ella percibes la gloria que está aconteciendo en medio de esta cruz no estés esperando a que pase la cruz para percibirla ¿no? y solamente abrazando la cruz se puede discernir discernir tantas cosas que hay que discernir por ejemplo a ver esto este aspecto de la vida pública este aspecto de la vida cultural hasta qué punto aquí también el influjo mundano de la animistad de la cruz se nos ha colado hay que discernirlo hay que verlo a la luz del evangelio para eso hay que tener una mirada obviamente purificada de la mundanidad para discernir y para poder afrontar con esperanza ¿no? una nueva forma de hacernos presentes en la vida pública desde un planteamiento en el que uno es muy consciente de que él tiene que estar en estado permanente de conversión en estado permanente de conversión porque esa mundanidad se nos infiltra pero por cualquier lado ¿eh? yo recuerdo que nuestra madre solía decir yo no entiendo por dónde entra el polvo con las ventanas cerradas ¿eh? solía decir eso bueno pues vamos a ver te digo yo que la mundanidad hoy en día ¿sabes? tiene una capacidad de meter polvo dentro y encima con esto en tu casa ¿sabes? madre mía que si entra el polvo madre mía que si entra la mundanidad y madre mía que para cuando quieres darte cuenta resulta que tus parámetros han ido cambiando sin darte cuenta tú ¿eh? sin darte cuenta ¿no? como esa imagen famosa ¿no? que tantas veces hemos oído como cuando a los peces se les cambia el agua de la pecera sin que se den cuenta que ya están en otro líquido elemento distinto del que estaban al principio ¿no? por lo tanto queridos hermanos ¿no? pues yo mi palabra es la siguiente ¿no? quo vadis pues me ha parecido un lema muy bonito ¿eh? me ha parecido un lema muy bonito y me ha parecido que en este lema está la respuesta en el lema está la respuesta y es una una llamada al final al volver a lo esencial a lo sustancial a que somos discípulos de Cristo ¿cuál es la señal del cristiano? la señal del cristiano es la Santa Cruz los que aprendimos el catecismo de verdad me explico de verdad con preguntas y respuestas lo tenemos claro ¿eh? eres cristiano soy cristiano por la gracia de Dios ¿qué quiere decir cristiano? cristiano quiere decir discípulo de Cristo ¿cuál es la señal del cristiano? la señal del cristiano es la Santa Cruz ¿eh? creo que al final volviendo a lo fundamental a lo básico ¿no? es como es como podemos abrir los ojos como Pedro los abrió allí a verle al verle a Jesús ¿no? caminar hacia Roma con la cruz ¿no? os deseo de todo corazón ¿no? que este congreso que estáis realizando y agradezco de corazón el esfuerzo de realizarlo con tanta perseverancia 26 años ¿no? con tanta perseverancia de mucho fruto y ponga en marcha auténticas yo diría iniciativas de renovación de conversión interior ¿no? para poder dar una respuesta a este en este momento tan grave de la historia y muchas gracias muchas gracias don José Ignacio me indica de la organización que haga dos preguntas hasta las once y media la primera pregunta la primera pregunta ¿cómo hacer atractiva la cruz? ¿cómo hacer atractiva con qué lenguajes con qué formas ¿cómo articular el cristianismo la capacidad atractiva del cristianismo? a ver creo que el género testimonial testimonial es clave el género testimonial es clave y cuando alguien cuando alguien da un testimonio de haber afrontado una gran crisis ahí hay un componente muy claro de cómo él ha abrazado la cruz cómo la ha abrazado ha cogido por ejemplo esta semana he hecho una visita a los chicos del cenáculo en que tenemos ahí una comunidad del cenáculo a ver es un regalazo de Dios a ver esos chicos están ahí han abrazado la cruz me explico después de haber estado escapándose de ella han dicho a ver que yo tengo que abrazarla entonces creo que es muy importante en el en nuestro testimonio el que uno manifieste su experiencia de cómo cuando la cruz se abraza es mucho más ligera porque Jesús dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera no niega la palabra yugo o sea que quiere decir que podría haber dicho no lo mío no es un yugo lo mío es una plumita no dice mi yugo o sea a ver Jesús nunca intenta edulcorar ocultando las dificultades no mi yugo pero dice es llevadero y mi carga es ligera pero el yugo no tienes o sea tienes que sujetarte al yugo no puedes decir lo miro desde fuera no te tienes que poner el yugo entonces yo creo que hay que transmitir experiencias que hay muchas muchísimas experiencias como cuando alguien dice yo cuando abrazo la cruz es cuando de repente me doy cuenta de que es liberadora estaba yo huyendo de esto lo he abrazado y al final me doy cuenta que es liberador pues fíjate que no que cuánto he sufrido yo por esto por lo otro por lo otro por lo otro por ejemplo tengo un problema con la bebida y me parecía que si no bebía si no bebía pues como podía afrontar yo y abracé la cruz dejé de beber y ahora resulta pues que esto es mucho más ligero que lo que era antes es que es una es una constante que acontece en todo entonces yo creo que la experiencia la experiencia de muy concreta además intentando bajar a los ejemplos más pedestres que se nos puede ocurrir ¿sabes? es lo que más nos puede ayudar porque es verdad que suele haber como un engaño un engaño de que el maligno cuando te toca abrazar la cruz te mete digamos pues podíamos decir una especie te raya la cabeza ¿no? como se dice y te dice no vas a poder no vas a poder te vas a agobiar no vas a ser capaz esos logismoi los padres los padres de la iglesia hablaron de los logismoi que eran como una especie de pensamientos obsesivos que el maligno te dirige para decir no vales para nada si no merece la pena si tú no eres capaz si tú no no sé qué esos logismoi que envenenan la esperanza del hombre y entonces los padres de la iglesia ellos decían frente a esos logismoi esos pensamientos desesperanzadores tú no vas a ser capaz tú tienes que responder con la propia palabra de Dios ¿no? y decir a ver yo no soy nada pero todo lo puedo en aquel que me conforta Dios me dará su gracia entonces uno los padres de la iglesia hablaban del método antirrético que decían si me viene un pensamiento de que no puedo es imposible yo tengo que ser capaz de responder responderle con la fuerza de la palabra y ese combate hay que llevarlo a cabo como no lleves ese combate a cabo tú lo que vas a aceptar es toda tu vida huyendo de la cruz toda tu vida huyendo de ella entonces yo creo que esos testimonios de quienes han dado la batalla uno cuando va a un cenáculo y ve a los chavales y se está agonizando un rato sale de allí con las pilas cargadas por Dios diciendo si estos están dando su batalla también yo tendré que dar la mía ¿no? ¿o qué? entonces el testimonio de quien abraza la cruz es muy iluminador don José Ignacio una cosa es no olvidarnos de la cruz y ni convertirnos en enemigos de la cruz y otra cosa es tener mentalidad de cruzado ¿es la mentalidad de cruzado una mentalidad hoy viable vigente? bueno vamos a ver supongo que habrá que habrá que decir no defineme defineme mentalidad de cruzado porque es verdad que ahora lo de es una palabra que ya sé que generalmente no dicha así suena mal dicha así mentalidad de cruzado pues suena también yo creo que posiblemente suena mal porque está contaminada por un relato por un relato una leyenda negra etcétera creo que algo que nos tiene que ayudar mucho para esos riesgos de mentalidad que puede tener un peligro es el que entre nosotros compartamos la jugada que nos demos cuenta de que no somos autosuficientes esa imagen del cruzado negativa del cruzado que va va él ante el mundo a ver nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios quiere que compartamos en comunión nuestro deseo de conversión uno no puede ser autosuficiente hoy en día estamos viendo con mucha claridad como Dios da su gracia a través de mediaciones uno entonces creo que esa esa conciencia de que entre todos somos uno de que entre todos somos uno de que hay un cuerpo místico de Cristo que hay ejemplos de santidad que nos estimulan que yo no me siento autosuficiente que soy consciente de mi fragilidad porque quizás esa imagen del cruzado en la leyenda negra que se ha hecho de ella pues es la imagen de alguien que no tiene debilidad ninguna que va a sacar la espada y se come el mundo y entonces yo creo que lo primero es que uno se dé cuenta de que él es el primero que necesita la gracia de Cristo el acompañamiento la conversión porque se sabe frágil se sabe frágil o sea tenemos que tenemos que compaginar siempre la doble condición de ser discípulo y maestro discípulo y maestro discípulo y apóstol las dos cosas entonces esa humildad hace mi conciencia de fragilidad me puede salvar de los peligros de la autosuficiencia y una última pregunta ¿no cree que se predica poco ahora en la iglesia la cruz? y eso no implica que en cierta no digo desafección sino cierta desorientación a ver yo creo que sí que dentro de la predicación un tanto secularizada del evangelio pues por ejemplo pues igual en muchos proyectos educativos de la iglesia los niños los jóvenes acceden al evangelio pues como un conjunto de enseñanzas sapienciales mira las parábolas las parábolas son pues una maravilla porque una parábola es sobre la humildad otra parábola es sobre la generosidad otra parábola es a ver si uno se acerca al evangelio para el conocimiento de enseñanzas sapienciales interesantes morales etcétera ha traicionado el evangelio o sea ha cogido el rábano por las hojas vamos porque el núcleo del evangelio es la redención el núcleo del evangelio es Dios se ha hecho hombre y ha entregado su vida por redimirnos y por rescatarnos de nuestros pecados de la esclavitud en la que estábamos o sea la esencia del evangelio es encarnación muerte resurrección y envío del espíritu santo que hagamos una presentación del evangelio en el que vayamos a a reducirlo todo a enseñanzas sapienciales y y Jesús pues es es un maestro de un poeta de la compasión y tal a ver sabes o sea madre mía yo cuando escucho eso de que el poeta de la compasión y lo otro y tal a ver que está muy bien pero estamos no hemos llegado al núcleo del evangelio no hemos llegado al núcleo de la figura de Jesucristo desde su redención hemos reducido el cristianismo a un moralismo a un moralismo a una a una ayuda de enseñanzas éticas para los niños pero tú tienes que transmitir lo que es la encarnación que Dios ha hecho hombre y lo que es la redención la muerte en Cristo por nuestra salvación su resurrección y envío del espíritu santo o sea si no llegamos a eso creo que hoy en día hay mucha aproximación al evangelio como un cuentito de enseñanzas sapienciales eso sí cercenando y dejando en off todas las palabras de Jesús que no nos caen bien como las que he dicho antes y si no os convertís todos perezaréis quita eso y si no se quita eso me explico haciendo una selección de las palabras del evangelio que nos caen bien muchas gracias don José Ignacio